Buenos días, les agradecemos por su preferencia hacia este canal y del mismo modo los invitamos a suscribirse, a darle like y activar la campanita de notificaciones Bien, en este video vamos a compartir quienes serán los beneficiados de las pensiones del bienestar del día de hoy En este caso serán las personas que tengan apellido paterno que empiecen por las letras N, Ñ, O, P, Q Aquí les dejo el calendario de pagos de todo el bimestre de marzo y abril Estamos en el viernes y por el momento estos van a ser los pagos Recuerden que sábado y domingo no están haciendo depósitos, solamente entre semana de lunes a viernes Hoy estamos en el día número 7 de dispersión de pagos También quería comentarles algunas dudas que están surgiendo sobre rezagados por cambios de tarjetas Banamex En cuanto a los pagos de las pensiones En este sentido tenemos que tener cuidado en caso de que nuestra tarjeta haya sido Banamex Bueno, ¿qué nos dice aquí la información que hemos tomado de algunos periódicos que están difundiendo esta nota? Si eres beneficiado de la pensión para adultos mayores de la Secretaría del Bienestar Te depositan en una cuenta Banamex y no fuiste por tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar A inicios de año puedes hacerlo en los 464 módulos ubicados a lo largo del país Tenemos que tener cuidado en estos casos porque cuando se hace un cambio de una cuenta a otra En caso de que nosotros tengamos la cuenta ya vaya en cualquiera de los módulos y no vayamos a recogerla Los pagos se van a suspender y corremos el riesgo de que no se nos terminen de hacer los pagos Es decir, que nos retengan los pagos, que se suspendan y que al final no nos quedemos con este apoyo Por lo que tenemos que tener cuidado Lo más preferible es que vayamos a cualquiera de los módulos en los que podamos obtener nuestra nueva tarjeta O bien, si nosotros no sabemos en qué módulo podemos presentarnos para esto Lo recomendable es ir al módulo que quede más cercano en su comunidad O bien, se puede llamar a la línea del Bienestar El número, se los recuerdo, es 800-902.000 Y ahí mismo podemos consultar en los horarios de atención pertinentes Siempre es importante consultar Incluso podemos consultarlo una vez que tengamos nuestras tarjetas de pago del bienestar Podemos revisar nuestro saldo en la app Es algo muy sencillo, ya lo hemos visto en este canal Los pasos no son aplicados Y se puede saber el saldo de las tarjetas en un periodo de 2-3 minutos O bien, podemos marcar a la línea del bienestar Y ahí mismo tecleamos la opción número 1 Escribimos el nombre de nuestra tarjeta Perdón, los números de nuestra tarjeta Y tecleamos nuestra fecha de nacimiento a 4 dígitos En ese momento, la contestadora nos va a repetir nuestro nombre O el nombre al que está registrado de esa tarjeta Y nos va a comentar la cantidad que tenemos depositada Bien, ¿qué se puede hacer o cuáles son los requisitos para los rezagados? Bien, aquí se muestra Los documentos que se necesitan para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar Son una identificación oficial vigente con fotografía Que sería el INE, un pasaporte, cartilla militar En estos casos también puede ser Hay diferentes tipos de identificaciones que son válidas El acta de nacimiento de preferencia original También puede ser digital De esas que se compran en línea Y pues yo recomiendo comprar eso Porque si compras en palacio de gobierno En una sindicatura Te van a dar solamente un papel Que tiene un costo de como de 120 pesos Pero si compras Si compran el acta de nacimiento En línea Le sale igual En 120, 127 pesos Es por parte de SEGO Secretaría de Gobernación Y es un PDF El que les van a mandar Lo pueden imprimir Cuantas veces quieran Siempre y cuando sea color Se las tienen que hacer válida Como si fuera una original Y prácticamente tienen Actas de nacimiento ilimitadas Hasta que cambien las disposiciones Me imagino Pero Pueden hacerlas en cualquier trámite Y se las tienen que aceptar Bien, continuamos Se necesita un comprobante de domicilio No mayor a 3 meses Hay ocasiones en las que Hacen alguna excepción Y agarran de 4 o 5 meses Pero les recomiendo Que sea no mayor a 3 meses Puede ser cualquier comprobante de domicilio Del uso de agua Bien El número de celular Este número de celular Es importante que sea un teléfono Que usen Que sea muy común para ustedes O que sea No lo sé De alguna persona Que se está haciendo cargo O que les está ayudando Con este proceso Pero que siempre esté vigente No un teléfono Que no usen mucho Porque de repente Ahí los pueden contactar Ahí también les pueden mandar mensajes Cuando se Lleguen las actualizaciones De los pagos Y generalmente Por ahí es donde Los van a contactar También les sirve Cuando van a utilizar La aplicación Y Y esto los puede salvar De muchos apuros El que tengan bien Y que tengan vigente El número celular En la aplicación Necesiten ese número Para el número celular El número de la tarjeta Y una contraseña Que ustedes van a crear Para poder consultar su saldo Bien Este también especifica Que los adultos Que se registraron Recientemente Necesitarán únicamente Una identificación oficial Y el talón verde De su registro Ok Como vemos No No son requisitos Muy complicados Son requisitos De cajón Que normalmente Nos piden Para hacer Distintos tipos De trámite Muy en general Todos estos documentos Generalmente Nosotros los tenemos En casa O en caso de no tenerlos No son tan difíciles De conseguir Bien Los módulos De atención Son de 10 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a sábado Por lo que Tenemos que revisar Muy bien los horarios Para no llegar En una fecha O un día O una hora En la que no estén Abiertos los módulos De atención Bien Este Por el video de hoy Sería todo Recomiendo que revisen Los pagos Porque Había algunas dudas Que estaban comentando En algunos grupos Que sigo Que estaban comentando Ok Es que mi letra Es Por ejemplo Mi letra es A Pero Pero ya vamos En la letra F Y todavía No me No me hacen El pago O mi letra Es G Y ya vamos En la letra M Y todavía No me hacen Mi pago Recuerden que Todos los pagos Son graduales Poco a poco Se van haciendo Y conforme Más Van avanzando Los periodos Cada vez Más personas Se están inscribiendo En el padrón De pensionados Ya sea De la pensión Para el bienestar De las personas Este Con discapacidad También El apoyo Para De niñas Y niños Hijos de madres Trabajadores Entonces De repente Se saturan un poco Pero los pagos Son graduales No se preocupen Los La secretaría De gobernación Este Las Los programas Del bienestar Etcétera Esta secretaría Tiene todo el mes Para hacer los pagos También Si ustedes llegan A tener duda De que ya Está muy avanzado El mes Y aún así No les llega el pago Les recomiendo Marcar a la línea Al bienestar Como les había comentado El número es 800 902 1000 También Pueden ir A algún módulo De atención O bien Podrían pedirle Alguna Algún servidor De la nación Este Un número Donde puedan Contactarse con ellos Para no tener que ir Hasta allá Y Todas sus dudas Tratar de resolverlas Ya sea por una llamada Por un mensaje De whatsapp Y comentarles Que Necesitan Saber Qué pasó Con el pago Porque hay ocasiones En las que los pagos Se hacen de forma En efectivo Y pues Nosotros como beneficiarios Tenemos que estar al tanto De esas actualizaciones Ojo Que de repente No pudieron activar Nuestra tarjeta Y tiene nuestro pago En efectivo Lo más recomendable Es ir a preguntar A uno de estos módulos De atención Marcar a la línea Del bienestar O hablar con un servidor De la nación Bien Por el momento Esto es todo Les agradezco mucho Que nos hayan acompañado Que me hayan acompañado En este video Cualquier duda Lo pueden dejar En la caja de comentarios Bien Nos vemos En un próximo video Y muchas gracias